Ya hoy es la gran final, uno de los dos se lleva los mil dólares hoy, en hoy se canta Heidi Roque o Jonathan Plaza, mira, hoy es la final, hoy uno de los dos se lleva los mil dólares Luego de que ellos dos terminen, ustedes van a entrar a telemundopr.com y van a decir ¿Quién lo hizo mejor para usted? Y yo tengo ya preparada a Heidi Roque Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás un poquito nerviosa o estás ready? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, muy emocionada porque escuchen la canción porque nunca la he cantado en vivo, así que ¿Llegaste a la final? Sí, llegué a la final, muchas gracias a todos los que votaron por mí, de verdad ¿Tú eres de qué pueblo, Heidi? San Juan ¿De San Juan? ¿Y cuántos años tienes? 24 ¿24? Muy bien Si todavía me preguntan que en qué grado estoy 24, 24 Heidi, ¿qué vas a cantar hoy? Quemando amor, una canción que compuse, una canción para bailar y simplemente habla de ese amor que quema Y pues nada, le pusimos quemando amor, surgió la melodía, mi papá estaba tocando guitarra un día Y yo dije, papi, tócase otra vez, me encantó y bueno O sea que tú la escribiste, tú la escribiste Yo la escribí, sí Perfecto Heidi, llegaste hasta aquí Uno de los dos hoy se lleva los mil dólares Buena suerte Muchas gracias Hoy se canta la gran final con ustedes Heidi Roque quemando amor Puedo ver lo que tú sueñas Conmigo la noche entera Bailar y provocarnos Tu mirada me enloquece Es que muero por tenerte Aquí entre mis brazos Don't tell nobody Just move your body Dame todo tu ser Yeah Don't tell nobody Just move your body Hasta el amanecer Píntame tu amor Prende mi interior Enciende en llamas este amor Píntame tu amor Prende mi interior Enciende en llamas este amor Enciéndelo Nuestro amor Quema tu amor Quema tu amor Enciéndelo Nuestro amor Quemándonos Quema tu amor La música suena Este amor me quema La disco está on fire This love is getting higher Tu calor me está quemando El fuego en tus venas Mi curso acelera Y a mí me condena A tenerte cerca Presa sin cadenas Don't tell nobody Just move your body Just move your body Dame todo tu ser Yeah Don't tell nobody Just move your body Hasta el amanecer Enciende en llamas este amor Enciende en llamas este amor Yo soy maestro Yo soy maestro En la escuela especializada Tomás Armstrong Toro de Ponce Un saludito a todos mis estudiantes ¿Qué clase da? Ciencia, biología e investigación Muy bien, muy bien ¿Y qué grado da? Grado 10 Grado 10 Muy bien Y además le gusta su pasión es cantar Mi pasión es cantar Jonathan, ¿qué vas a cantar hoy? Voy a cantar la canción Refugio Refugio Muy bien Señoras y señores Mira Jonathan Después de aquí Van los Grammy Awards Para que el año que viene Estés tú Vamos a ver Seguro que sí Con ustedes Jonathan Plaza Refugio En valle de sombra Y de muerte Caminé sin rumbo Y sin dirección No tenía una esperanza De vivir Y cuando más perdido estaba Buscando una respuesta Escuché tu voz Y entendí Que tú eres mi refugio Mi ancla en la tormenta De ti no me suelto Eres mi consolador Mi ancla en la tormenta De ti no me soltaré En las aguas Y un día allí te moviste Me lanzaron al fuego Me lanzaron al fuego Y allí estuviste Con las fieras estuve Su boca cerraste Y con tu palabra Y con tu palabra la muerte Venciste Tú eres mi refugio Mi ancla en la tormenta De ti no me soltaré Jonathan Plaza Jonathan Plaza Jonathan Gracias por haber estado Se va a llevar Mil dólares Hoy la gran final El final de hoy se canta Muchachos Pasen a su lugar Llamen a todos los primos A los hermanos A todo el mundo A la familia Al vecino Que sigan votando Pueden pasar por allá Gracias por haber estado Con nosotros Recuerde Entre a telemundopr.com Y vote por su favorito Hoy son dos Heidi Roque O Jonathan Plaza Así que entre Entra ahora mismo Mago Mago ¿Qué pasó? Dime ¿Dónde estoy? Espérate ¿Qué pasó Mago? ¿Qué pasó? Entré por allá ¿Todo bien? Entré por allá Todo bien Mira tengo una mesita Mira Ah tiene una mesita ahí Con modelo Con modelo A ver María Mira esto Yo tengo A ver si se ve claro En cámara Son tres sogas Tres cuerdas Tres cuerdas Tres sogas De tamaños diferentes Pero antes de utilizarlas Yo quisiera que tú Las examinaras Que no tuvieran Algún magneto O que se dividan A la mitad Todas por favor La pequeña en cámara Esa es la más pequeña Ahí está Que estira Que no ¿Verdad? Que no es nada especial Ahora la mediana Que es la del medio Nada especial Y la grande Grabe ¿Y normal? Normal Tres sogas Normal Ok muy bien Entonces nada en mis manos Deja ver que se vea claro Nada en mis manos Ajá Yo voy a coger la soga pequeña La voy a poner primero Voy a coger la soga mediana Y voy a coger la soga grande Entonces Ajá Ahora sí Déjame ver que no se pierda su deli Yo creo que podemos mover esto un poco Ahí está bien Ajá Ahí está Ok mira Ale Ahora tenemos Soga pequeña Soga mediana Y soga grande Es correcto Exacto Voy a unir las seis puntas O sea una punta Las tres puntitas de arriba hacia la izquierda Y las tres puntitas de abajo Pequeña Mediana Y grande Hacia el otro extremo Ok Ok Y ahora mira lo que pasa con magia Ajá Si hay niños en casa mirando Mira pueden soplarles de allá De casita Mira Una Dos Tres Cuando tú soplas La soga se convierte en las tres del mismo tamaño Mira Es increíble Porque ahora las tres sogas individual Son del mismo tamaño Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Mira Vamos a contar Vamos a contar Mira tengo una Ajá Cuenta Cuenta Dos Y tres Tres Todas del mismo tamaño Mire mi amigo Si usted en su casa está así Viendo a ver cómo lo hace El animador está así A ver cómo lo hace Estoy aquí al lado Y no sé cómo Mira esto Mira esto Mira Muy lento Muy lento Una Dos Tres Listo Y en ese mismo momento Las sogas vuelven a ser Todas Todas Una No Grande No Una Pequeña ¿Cómo? Y una ¿Dónde te conseguimos Mago? Fuerte el aplauso Mago ¿Dónde te conseguimos? Muchas gracias Mira facilito en todas las redes sociales Mago MC Mago porque soy un Mago y la M y la C De mi nombre y apellido Michael Clivillan Número de teléfono 939-284-7175 Mira cumpleaños Boda quinceañera El domingo que viene Te reto a que piques a alguien Que piques a alguien por la mitad Estoy loco por picar a alguien en vivo Vamos a hacerlo Domingo que viene el Mago Pica a alguien Al director de piso En eso Entra a telemundopr.com ¡Gracias! ¡Gracias!